Muy buenas, aquí WolfesTempo, bienvenidos al territorio de Sniper Elite 2. En el último capítulo habíamos rescatado al tío que íbamos a matar, un científico creo que era, y nos ha dicho alguna información a medias, y después nosotros hemos llegado a la conclusión de que no sabemos toda la verdad. Ah, y también nos han dicho, ahora que recuerdo una palabra que era tabún, que no sabemos lo que es y que no entraba dentro de la información que nos habían dado sobre el tema. Así que bueno, vamos a ver un poquito más. O los dos. Madre de Dios. Como en el capítulo pasado que nos encontramos a los dos. Bueno, aquí tendremos que ir ya a saco pago, eh. Vale. Pipa en mano. Vamos a acercarnos un poquito. Shh. No haga ruido. Shh. Me ve alguien, me ve alguien, me ve alguien. ¿Dónde? Puta. Vale. Ese es el que me ve. Ya no me ves, colega. ¿Y esos tiros? ¿Habéis visto esos tiros? What the fuck? Vale, 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 vale. Vale, o sea que tenemos un tanque también, eh. Nada mal. Ole con los nazis, ¿no? Shh. Silencio. Shh. Ahora es el momento, eh. Hasta luego, Lucas. Lo que yo me pregunto es si está bien lo que estoy haciendo. ¿Hay una manera de hacerlo a los sneaky? ¿Qué? ¿Qué? Me pueden venir por la derecha, eh. Hay que tener mucho cuidado. Mira, 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 mira. Lo acabo de ver. Estoy puto. Hay otro sniper. Oh, 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 oh. Vale. 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 Alá. Uno menos. Y otro menos. Ahora el problema es el sniper y el tanque. El tanque, sinceramente, no sé cómo hacerlo, eh. ¿Se ha pierdo el tanque? Vale, corregimos altura. No le he dado. ¿A que no? No sé si le he dado, sí. Vale. A correr. Wow. Vale, yo creo que voy a pasar un poco de tanque, eh. Corre, corre, corre. Vamos a pillar la pipa. Muy bien. Quizá el tanque me lo puedo cargar desde aquí arriba, puede ser. Wow. No me puedo agachar. Que va desde aquí no puedo, eh. No le veo el depósito. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Joder. Por aquí. Vamos a ponerlo en la pipa, por si acaso. Vale. ¿Cuántos hay aquí? Dos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Venga, hombre. No sé dónde me dispara, ¿eh? No sé dónde me dispara, ¿eh? No sé dónde me dispara. ¿Qué es? Tenemos Franco. Parece que nadie más. Vale. ¡Headshot! Disparame ahora si puede chaval Hay McPenna eh Uh, tanque 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 Aprovechando la pared ¿Dónde va? ¿Dónde va? Los tanques se han movido eh Hay que ir por aquí o por arriba ¡Problema! No tengo balas No, de puta madre Pero no de lo que yo quería Ok, desde aquí puedo tirar al tanque No, desde aquí no Pero el tanque parece... Coño, ¿de dónde? Míralo Vamos loco Se acabó la música ya ¿Puedo? ¿Puedo? No, de puta No, de puta No, de puta Chnor, 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 chnor... Vale, lo tengo. Vale. No tengo visión, ¿eh? Te puedes mover. Hay un tío ahí, ¿eh? ¿En serio no le veo el depósito desde aquí, tío? Hostia, mira, mira. Vamos, loco. Por fin. Por culo el tanque. Vale, ahora a ver. El gilipollas que he estado por aquí disparándome todo el radio. Míralo. Va, hombre. Dispara a tu puta madre. Vale. Vale. Su casa. Tengo que ir para allá, ¿eh? Vale. Eh... Échate... Ahora sí. ¿hay más? ya ves que si hay más... ¡suscríbete! ¡suscríbete! A ver... Aquí tiene que haber alguien seguro, eh. Mira, ya salta la música otra vez. ¿No? ¿Se va? ¿Qué hay aquí abajo? Tengo pasos, eh. ¿Qué es lo que es? No puedo hacer nada. No hagáis ruido, tío. Que estoy de sigilo. Míralo, míralo, míralo. En serio. Vamos a lutear un poco porque, tío, esta munición... Muy seco, eh. Ok. ¿Vienen de arriba? ¿En serio? Joder, loco. Sin balas que me han dejado. Bueno. Por aquí no habrán balitas, ¿no? También. Qué va. Estoy más pobre que las ratas. No. No, no, no. Pero, tío... Se había quedado pillado. Vamos. Y el cabrón como intenta rodear. No hay más que lo sé yo. Vamos. Corre. He dado toda la santa vuelta. Joder, loco. A ver, por aquí. Venga. Los dos en el mismo lado. Hay más, eh. Podemos. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Quién me va a rushear? ¿Pero dónde está? El cabrón. Vale. Ahora sí. Nos volvemos para abajo. Vale, recupero el paquete lanzado. Un franco, eh. Mira el cabrón. Mira el cabrón. A ver, ahora peña. Joder, que se peña aquí. Uh, franco. Hasta luego. Recargamos. A veces se queda como un callao, tío, y eso no me mola, eh. Vale. Pipa. Sigilo. Aquí hay peña, eh. Seguro, seguro, seguro. Parece que especialmente por aquí, ¿no? Vale. Veamos qué tenemos. Nada. Qué raro. Uy, qué raro me parece todo esto. Me huele a emboscada. Me huele a emboscada. Vale. Una para arriba. Vamos, loco. Y no hay nadie por aquí. Qué raro, tío. Un nuevo sniper. Un nuevo sniper. Mira, telescopica ZF-4. Cuatro aumentos. Buah, chaval. No hay tiempo. No hay tiempo para probar. No hay tiempo para probar. No hay tiempo para probar. Hay que matarlos, ¿no? Ya ve, chaval. Mira, mira, mira. Lo que es el bicho este, eh. Ese es el que está dando por culo, ¿no? ¿Dónde está? Uy. ¿Dónde está? Ni algo. ¿En serio? ¡Vive! ¡En todo el corazón! Vale. Sí, sí. Tú ponte ahí, majo, que no te veo. Uy. Ala. Está loco machote. Parece que es más rápido este, eh. Al menos es la sensación que me da. Uy, que haces, loco. Apunta sin ese ojo, a ver si puede, chaval. Ok. Así que tenemos un sniper, eh. ¿Dónde estás? Míralo. A ver, a ver. Vamos a hacer las cosas bien. ¿En serio? ¿En serio? Ahí. Buah, chaval. Atravesa el cuerpo entero. ¿Y el paquete entonces? Nanay, ¿no? Por aquí puedo subir. Sí, pero... Uy. Hostia. No me lleva nada. Vale. Vale, hay peña por aquí, eh. Y llaman bisteo. Impresionante. ¿En serio? Colega, tu punto... Te aseguro que lo tuyo no son las pipas, eh. Están por todos lados, eh. Por aquí. A ver. Voy a intentar encargarme de estos. ¿En serio, tío? Tanque, tanque, tanque. ¿No? ¿El tanque? No me está disparando. El tanque, no. ¿El tanque, no? ¿El tanque? Vale, hay otro justo un poco más para delante. Otro muerto. Vale, hay un tanque. Bueno, un acarazado de estos. Es decir, un tanque pequeño. Vamos. Como se esconde el frutilla, eh. Ala. La pregunta es, ¿Puedo derribar a esto? Si puedo. Eh. Vale. Ahí está el otro. Mira, chaval. Te acabo de hacer una rinoplastia, todo gratis. Por aquí igual, ¿no? Guau. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Mira, 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 mira. Mira eso, mira eso. Hasta luego, Lucas. Uno menos. Todavía me queda ese que se ha ido para allá. ¿Eh? Objetivo completado. Vale. Vale. Me cago en la leche. La pregunta es, ¿Aquí pueden subir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Déjame que te lo explique. ¿En serio? El fuego. Vale. A ver. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Guau. A ver uno por aquí. Otro ahí. Otro ahí. ¿Y de dónde más hay uno? No lo sé, ni idea. Míralo. ¡Hala! ¡Toda la boquita! ¡Cabrón! ¿Dónde está? No lo sé. Tengo que ir hasta aquí abajo. Tengo que ir hasta aquí abajo. No puedo. ¿Por el otro lado quizás? ¿Por aquí? No. Míralo, míralo, míralo. Vale, está plagado, eh. Vale, joder. Por fin, un poco de paz. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Cuándo se acomodir? ¿Ruli no se acaba nunca o qué? ¿Dónde está? Míralo. ¿En serio? Joder, qué pesadilla. Pesados que son esos, eh. Anda, que puedo ir por aquí. Vale, vale, vale. Míralo. Míralo. No, tengo que acercarme. MP en mano. ¿En serio? ¿En serio? Uff. No veas, esta misión ha sido complicada, ¿eh? De verdad. Pero bueno, no ha estado mal. Me ha gustado, me ha gustado por eso. Porque ha sido complicada, precisamente. Y tenemos nueva arma, así que darle un buen like solo por eso. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis darle un buen like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.